¡Buenos días para más! ¡Feliz chau para todos! ¡Bienvenidos a un programa más de Amanece con Marilu! Hoy nos acompaña mi querido Oriel Ortega de Briga. ¡Hola, hola, hola mi gente! ¿Cómo están? Él empieza de una vez conmigo porque vamos a entrenar. Ya hoy nos encontramos en el Hotel Las Américas Golden Tower y Oriel. ¿Qué vamos a hacer esta mañana? Hoy vamos a hacer una rutina bastante básica. Solamente vamos a necesitar una soga. Que cualquiera tiene una soguita. Que cualquiera tiene una soguita. Si no saltan soga, porque me he dado cuenta en el gimnasio que mucha gente no salta soga, Ustedes simplemente pueden hacer un saltito así, carnestoléndico. ¿No? Un poco... ¿Somos dos saltos en el culo? Sí, todo el mundo salta. Salman el dorejado salta. Así que ahí, si quieren mueven las manos, un saltito si no saltan soga. Así que no se preocupen por eso. Ok. Entonces, vamos a hacer saltos de soga. Vamos a hacer pechadas. Es para Oriel. Yo creo que primero vamos entonces a calentar. A iniciar con nuestro calentamiento. Sí. Vamos. Vamos entonces a iniciar con nuestro calentamiento, Oriel, para esta mañana. Ustedes están ya a tiempo de iniciar la rutina de Amanece con Marilu. Gracias a Priga Panamá y Oriel. Esta mañana. Vamos a mover los brazos. Vamos a hacer diez círculos hacia adelante. Dos círculos grandes. Tres. Cinco. Seis. Estoy contando porque nunca cuento. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora hacia atrás. Grande, igual. Dos. Tres. Cuatro. Vale, que te me estás quedando. Cinco. Amanece. Amanece. Seis. Siete. Perdonen que me rías tan alto y grande. Seis. Nueve. Así soy yo. Diez. Eso. Vamos a girar. Talla la vida. Diez veces para cada lado. Pueden poner la mano en la cintura. Pueden poner una mano en la cabeza y la otra en la cintura. Si quieren, todo depende de... Te vas a vivir en la cintura. ¿Qué tan alegor es usted en estas imágenes? Ahí, el otro lado. Te da mucha risa. Y la cara de Emerson. Emerson es el camarógrafo que está aquí al frente. Un hombre muy serio. Dios mío. Deschotea de paso. Ahí. Separa las piernas un poco. Vamos a poner las manos en el piso. Y vamos a dar una caminadita con las manos hacia adelante. Y regresamos hacia atrás. Esto lo vamos a hacer cinco veces. ¿Ok? Adelante. Dos. Bueno, por eso es que es calentamiento. Te vas calentando. Cuatro. Ahí. Quédate aquí. Ahora. Junta las manos un poquito. Trae tu pie izquierdo al lado de tu mano izquierda. Aquí. ¡Ya! Ahí. Eso. Vas a inhalar y a exhalar. Tres veces profundamente. Cambiamos de pierna. Cambiamos de lado. Las piernas son las mismas de ustedes, pero cambian de lado. Vamos a tener una pierna más larga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! Estirar es tan importante. Ahí. Ahora regresan hacia atrás. Van a abrir un poco más las piernas. Y ahora mira lo que vamos a hacer. Van a ir hacia atrás. Y hacia adelante. Mientras nos movemos hacia adelante, exhalamos por la boca. Me quedamos como una cobra. Atrás. Adelante, exhalas. Uno más. Atrás. Y adelante, exhalas. Listo. Estamos arriba. ¡Me quedé abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Yo creo que yo estoy muy de ahí. ¿Ya? Ya. Yo creo que ahora sí estamos... ¿Ya está el calentamiento? Sí. Fantástico. Ese fue entonces nuestro calentamiento. Vámonos ahora con nuestra rutina. En New Silhouette encuentras los mejores tratamientos estéticos como levantamiento de glúteos, liposín, cirugía, rejuvenecimiento facial y tratamiento para manchas. Y si dices que lo viste en Amanece con Marilú, tienes 50% de descuento. Así que llama los números que aparecen en pantalla y en New Silhouette vas a tener 50% de descuento en todos los tratamientos. Estamos de regreso con nuestra rutina para esta mañana. Ya calentamos. ¿Qué vamos a hacer, Oriente? Estamos listos. Bueno, vamos a hacer una rutina bien básica. Mi compañera me dijo hoy vamos a sudar. Sí, a sudar. Vamos a sudar, vamos a movernos. Así que necesitamos una soga. Vas a tener tu soguita aquí al lado. Ok. La soguita va a ser el último de los movimientos que vamos a ver. El primero que vamos a ver, vamos a ver una pechada. Con la variación de que nos vamos a ir hasta el piso. Voy a explicar la parte fácil o la versión fácil. ¿Qué es la que voy a hacer yo, obviamente? Que es la que va a hacer ella. Teniendo las rodillas en el piso, te vas a ir hasta el piso totalmente y te empujas arriba. Ok. Te vas al piso, sueltas las manos y te empujas arriba. Al piso y arriba. Ok. Para los que hacen la pechada ya normal, entonces van a ir al piso y arriba. ¿Qué es? Al piso y arriba. Ajá. ¿Ese es el uno? Ese es el uno. El dos. Ahora yo voy a aplicar la versión fácil. Y mi compañera va a aplicar la difícil. No. ¿Sí? Sí. Ok. Que son los longes saltando. Ay, ya la pita. O las tijeras saltando. Antes de empezar yo estaba calentando y por error se los recordé. Así que yo voy un paso al frente. Las manos de la cintura ayudan a que mantengan el balance. Mientras ella va a estar saltando y cambiando de pie. Lo tengo compradito. Hecho como mil este año. Un movimiento bien controlado. Sí. Obviamente no quieren golpearse las rodillas. Así que si sienten que no tienen el control para saltar, primero hagan un paso. Hay que concentrarse. Tercero. El tercero es un movimiento que se le llama Everest Climber porque el mountain climber que es este. Ajá. Es su primo. Hermano. Hermano. Este es un movimiento más grande. No te creo. ¿Ya? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? La pierna al lado de la mano que está delante. Aquí. ¿Ok? Y el último va a ser el salto este. Está fuerte la ruina. Vamos a hacer 10 pechadas. 10 tijeras con cada pierna. Ok. Y 10 de estos Everest a cada lado. Esos Everest como que. Arranca con el pie. De un solo brinco cambia. Eso es. Allá la vida. Ojo. Puede que por falta de flexibilidad o movilidad el pie no llegue hasta adelante. Hay que tener bastante flexibilidad para esto. No importa. Puede ser. La. Que yo pueda llegar hasta aquí. Por ahí voy a llegar hasta ahí. Lo importante es que el pie va por afuera. Ok. Ok. Muy bien. Lista. Vamos a la pichada. Vamos pues. Vamos. 10. Abajo. 1. 2. A mi ritmo. 3. 4. 5. 6. 7. Saludos para Lady que está detrás de cámara. 9. 10. Eso. Arriba. Vamos a las tijeras. Tijeras. Yo hago las tijeras de señora. 1. 2. 3. ¿Cuántos? Recuerden que son 10 con cada pierna. ¿Cómo vas? 20. Las logré casi. Me rindo. Te gané. Ya corto las mías para ir contigo. Ok. Después tomen aire. Éveres. Nos vamos a estar moviendo lo más rápido que puedan entre un ejercicio y otro. Vamos entonces a Oriol con nuestro tercer ejercicio. Que son los éveres. Cojan aire. Tu pierna izquierda. Vamos juntos. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Vamos. 7. 8. 9. Última. Eso. Arriba. ¡Uuuh! Lo logré. Y ahora. Y un sobra. Y lo bueno. Agarras tu soga. Y vas a hacer 100 saltos de soga. ¿Ok? A lo briga. Bueno. En briga son 200. Aquí están. Recuerden que si no saltan soga. ¿Saltas soga tú? Me da la pálida. Entonces venía que me desmayé. ¿Qué? Si no saltan soga. Pueden mantenerse en un saltito. Aquí. Lava al lado. Si les cuesta lavar al lado. Inclusive. Pueden saltar con los dos pies. Pueden mover las manos. Pueden mover las manos como si estuvieran saltando. Me des cuenta 15. Ya. Simplemente aquí. Sencillo. Buen ritmo. Saltamos soga. No solamente me miras. Sino que saltas soga también. Me i. Me fui. Conmigo. A ver. Ya. Son 100. Son 100 saltos. Si hacen entre 4 y 6 rondas de esto. Es más que suficiente. Van a su ritmo. Así que no debe ser difícil sacar 4 rondas. ¿Cómo vas? Ya. Así es. ¡Uh! Su danzita. Entre 4 y 6 rondas. 4 y 6 rondas de cada uno de estos ejercicios. Entre 4 y 6 rondas de este circuitito. Son 4 movimientos bastante básicos. Así que. Pueden ir a su ritmo y se ajusta al nivel de cualquiera. Ya lo saben. De 4 a 6 rondas. Yo voy a hacer las 6 rondas. En lo que dure el cambio comercial. Porque ya no puedo hablar. Así que vamos al cambio comercial. Ya regresar. Venimos con nuestra parte final. De la rutina de esta mañana. Hoy aquí en Avanese con Marilú. No se vayan. Ya regresamos. Vamos al cambio comercial. Gracias a Tataki. Una explosión de sabores y sensaciones. La mejor fusión de comida japonesa. Thai y peruana de Panamá. Visítanos en Nueva Barrio, Costa del Este, Marbella y Clayton. Estamos de regreso ya con la parte final de Avanese con Marilú. Me encanta esta vista. Espero que ustedes también de nuestro hermoso Panamá. Desde las Américas Golden Tower. Oriel. Hoy nuestro invitado es Oriel de Briga. Pueden ir a Briga. Tienen una promoción de descuento ahorita, ¿no? Tenemos. Si pueden terminar el año. De hecho. Pagan ahora y ya lo pagan hasta enero. ¿En serio? Tres meses a dos días más el siete. Así que debe ser como dos veinticuatro y algo. Está buena, está buena. Aprovechen. Pagan ahora y se comprometen a terminar el año fuerte porque la gente quiere el cuerpo del verano, pero en el verano. ¿Quién es? Desde ya tienen que trabajarlo. Los cuerpos del verano se construyen en el invierno. Así mismo es. Vamos entonces a estirar hoy, ¿no? Para finalizar. Vamos a hacer como hicimos al principio. Vamos a bajar. Haciendo aquí, lo único que, ahora si llevamos el pie adelante, el codo del mismo brazo, del pie que tenemos adelante, lo vas a bajar al principio. ¿En serio? Déjame hacer pie para acá. ¿En serio? Si no llega, bájalo lo más que pueda. ¿Ya? Perito atrás. ¡Qué loco! El otro igual, al costado y el que puede, baja del todo. Siempre hay un lado que es más cómodo. Este es más cómodo. Este es más cómodo. Este es más cómodo. Ahí. Ahora nos vamos a sentar. La rodilla izquierda va a apuntar hacia adelante. ¿Y este pie? Este pie. Ajá. Y la otra pierna pasa por encima. Van a abrazarla. Deben sentir que estiran el glúteo. Va a inhalar y exhalar entre ocho y diez veces profundamente. Cuando inhalan profundo es importante que también exhalen. Pues si solamente inhalan y exhalan, se mueren. Entonces, todo lo que quieren conseguir con el entrenamiento, obviamente, lo perdemos. Cambia de pierna, de lado. Ay, ay, ay. La rodilla apunta hacia el frente. Me ha encantado muchísimo esta rutina de esta mañana porque la verdad es súper efectiva. Van a sudar bastante. Es sencilla. Sencilla. Y siento que te da muchas condiciones. Fue que a veces también cuando la gente ve, no sé si, la pesa rusa y tal. Cuando estás empezando, la quete del velo o las mancuernas. Es algo intimidante para el que nunca hace nada. Entonces, creo que es muy bueno. Creo que una cuerda de saltar es lo más... Estira la pierna. Todo el mundo la ha visto, ¿no? Y si bien, como dije, si no saltan todas, igual saben que simplemente pueden dar un brinquito. Sí. Un brinquito carnetolénico. Un brinquito carnetolénico. Inhalan y exhalan profundo. Cada vez, cuando están haciendo estos estiramientos en estáticos, van a inhalar y escalar. Y tratan de mantener el cuerpo lo más relajado posible. Si no llegan al pie, a donde sea que lleguen, traten de que el pecho sea lo que más baja. No empujen tanto la cabeza hacia adelante. No, lo más natural posible. Cambiarte. Ahí. Y ayuda también a bajar las revoluciones, que es lo importante. Entrenaron, uno se acelera un poco y el simple hecho de estar estático y quedarte aquí, ayuda a que uno vaya de nuevo regulando y bajando las pulsaciones. Para arrancar este sábado de manera espectacular. Ya entrenaron. Ahí. Ahora, regresamos a la posición esta. Lo hicimos al principio. Igual, vamos a inhalar y exhalar, pero ahora van a hacer cuatro veces. Inhalas aquí, exhalas. Con la boca. Inhala atrás. Inhalas. 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 Terminamos. Se finir. Muchísimas gracias. Gracias, Ariel, por acompañarnos. ¿Cómo? Ya me lo sé, ya me lo sé. Esta mañana me van a estar con Marilu. Muchísimas gracias. Esperamos que regreses pronto con estas rutinas súper prácticas. Para que entonces invites a nuestros televidentes en donde pueden contactarte. Los que quieren ir a Briga, por supuesto, las puertas están abiertas también. Briga Panamá en las redes sociales. Y nos escriben ahí cualquier pregunta que tengan. Escriben en Facebook, en Instagram. Y los esperamos. Tres días de prueba, como siempre. Vayan, prueben y entonces... No es uno, son tres. Son tres. Ah, bueno. Mejor. Y ya entonces se unen a la familia. A la familia. Yo me doy muy vueltitas por ahí bastante, así que los invitamos. Hasta aquí entonces nuestra rutina de esta mañana. Cambio comercial. Y regresamos con nuestro tip saludable. No se vayan. Taki, un elogio al paladar. Los platos más deliciosos de la comida Thai, peruana y japonesa. Un lugar para compartir. Visítanos en Costa del Este, Marbella, Clayton y O Barrio. Estamos de regreso del cambio comercial. Gracias a New Silhouette Spa. Donde encuentras los mejores tratamientos estéticos. Ubicados en Vía España y Vía Porras. Llámalos al 226-6385. El tip saludable llega gracias a New Silhouette Spa. Bueno, y esta mañana en nuestro tip saludable nos acompaña nuestra querida amiga y nutricionista oficial. Le parece con Marilu porque es la única nutricionista que nos ha visitado durante todos estos meses. Giorgiana López. Y vamos a hablar de un tema, Giorgiana, que a mí siempre me hacen esta pregunta. Marilu, ¿qué es como que me des energía para entrenar? He visto muchas amigas que han iniciado pues a hacer actividades físicas, a realizar ejercicios, pero se les acaba como que hiciste la gasolina. ¿Por qué? Mira, primer punto es que esto puede ser un arrastre de mala alimentación. Un poco. Puede ser que la chica entrene para la tarde y de repente no está decidido. Entonces ya llevo un arrastre de poca energía para poder desempeñar la actividad física. Hay que recordar algo. No todos vamos al gimnasio con ese plan de que somos per se como deportistas. Pero entre más que empiezas a meterte en el chip, de que casi que eres deportista, empiezas a tener lineamiento para tener comida correcta. Más disciplinado. Te vuelves más disciplinado. Y poder sacar energía de los alimentos. Primer punto. Desayuno. Y podemos decir. Increíble. Yo ya lo disculpa que te interrumpa. ¿Cómo está la persona, la gente que no desayuna? Es horrible. Entonces, quizás una parte básica, porque puede ser que te caiga muy pesada en la mañana. De repente, un batidito con algo de avena es fundamental. Algo sencillo. O bien, huevo revuelto. Pancake. Y es importante incluir algo de fibra. Entonces, métele o pan integral o avena dentro de tu sangre. Esto va a hacer que la energía vaya alineándose poco a poco durante todo el día. Si entrenas en la mañana, bien tempranito, ponte seis de la mañana, entonces haz una merienda mega pequeña. Es difícil un poco entrenar tan temprano, porque como uno se para tan temprano, entonces hay como una corredera. Entonces, como el entrenamiento a veces empieza a las seis, como que hay que comer un poquito, porque no tienes tiempo para hacerte mucho. ¿Qué puede ser? Como, ¿qué alimento me va a dar mucha energía? De repente, medio guineo, no me lo como todo, porque a veces tenemos unos guineos bastante grandes y me puede todavía dar ganas de vomitar. Un guineo y un poquitito de una cucharada de mantequilla de maní. Ok. Perfecto. Esto es una merienda perfecta para ir a entrenar. Y en la mañana no te cae tan pesado. También puede ser un poquitito de yogur. Mira que toda una secuencia de que la persona que entrena en la mañana o entrena en la tarde, tiene que tener una merienda, para poder sacarle provecho a esa alimentación. No puede ser cualquier merienda. ¿Cuáles son las meriendas que tú recomiendas, pero que nos den energía? Pero eso tiene que tener fibra. Ok. ¿Fibra por qué? Porque va a hacer que poco a poco, el carbohidrato vaya lanzando ese azúcar para tu cuerpo. Después de entrenar, también puedes agregarle algo de carbohidrato. Aunque sea una cucharada de avena. Mira que tonto. Una cucharada de avena antes de irme a entrenar. Ya sea en la mañana o bien en la noche. En la noche pasa muy recurrente que almuerzas a mediodía y esperas que ese almuerzo te rinda hasta las 7 de la noche. Y eso es imposible. Y estás almorzando ensaladita. No se puede. Tienes que hacer una merienda que por favor pueda tener bien un lácteo que puede ser un yogur. También puede ser un yogur, una cucharada de avena antes de entrenar. Sí, o un yogur con un poquitito mil hasta de miel se puede poner. No le tengas miedo a los carbohidratos. Los carbohidratos son los que van a crear el músculo que estás entrenando. Exacto. Y eso para mí, bueno yo no sé si para ustedes, pero para mí el músculo y la masa del carbohidrato es vital. Es vital. Bueno, también depende de lo que tú quieras lograr, ¿no? Claro, así es. Pero es importante. Si ahorita mismo tú estás teniendo algo de fatiga, inclusive esto pudiéramos estar señalando con algo de calambre. Si tú estás sufriendo con algo de calambre pueden ser dos puntos. Mala alimentación o bien mala hidratación. Entonces, ten esos dos puntos en control y vas a ver que poco a poco va sacándole más provecho de la comida y entrenando más power. Bueno, Georgiana, entonces para que le des tus contactos a todos nuestros televidentes. Bueno, en redes sociales, arroba nutticos y al teléfono 209-9921. Ya lo saben hasta aquí entonces el Tip Saludable. El Tip Saludable llegó gracias a New Silhouette Spa. Bueno, y de esta manera hemos llegado al final de otro programa más de Amanece con Marilú o otra rutina más. Recuerden que si se la perdieron pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube Amanece con Marilú. También los invitamos a que nos sigan en nuestras cuentas oficiales Amanece con Marilú TV. Y Marilú da y casa que termina de pasar un excelente sábado. ¡Chau! 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 ¡Chau!